¿Qué es la filosofía en Grecia? Existen sociedades esclavistas. Pero, profesor, yo sé historia, y sé un montón, y yo sé, profesor, de que no solo los griegos tuvieron esclavos. Es más, usted también lo insinuó un poco. Los egipcios tuvieron esclavos, los persas tuvieron esclavos. En realidad, profesor, las principales sociedades antiguas tuvieron esclavos, eran sociedades esclavistas. Entonces, ¿por qué no se habla, profesor, de una filosofía persa si toda sociedad tuvo esclavos? ¿Por qué solo salvas de filosofía griega? Ah, ya, tienes razón. Lo que pasa es que, si bien es cierto, si bien es cierto, la condición principal y básica, insisto con eso, para que haya filosofía en Grecia, para que haya habido filosofía en Grecia, es la existencia de sociedades esclavistas. Obviamente, pues, maestro, no es la única condición. Los griegos tuvieron ciertas condiciones, digámoslo así, especiales, peculiares, únicas, condiciones que les caracterizaban a ellos y solo a ellos. Veamos un ratito, maestro, este mapa de la Grecia Antigua, que para ti lo conoces, ¿cierto? Acá está lo que hoy llamamos España, Italia, acá está obviamente Grecia, por acasito está Francia, para que te ubiques, ¿no? ¿Conocen mucho de Europa o no? No conoces nada. Esto es el África, profesor, el Mar Rojo, quizá en las cuestiones bíblicas, ¿no? Semana Santa de Moisés, que dividió el Mar Rojo. El famosísimo río Nilo, ¿ah? Muy bien. Acá está el Medio Oriente, ¿ya? Acá está lo que es Israel ahora, Siria, donde corren muchos problemas, ¿no? Guerras bastante terribles. Acá están, por acá está Persia, el Imperio Persa, más allá está Irán, ¿de acuerdo? Este es el Mar Negro. Bueno, en fin, acá tenemos lo que es Grecia. Turquía, por cierto, ¿no? Ahora, y claro está el famoso Mar Mediterráneo. Bueno, en esta época no existían, pues, esos países. Estamos hablando de una sociedad bastante diferente, pero con imperios conocidos. Los egipcios, los fenicios, los persas y los mesopotámicos, ¿de acuerdo? Eso creo que lo manejas excelente tú. Acá están los griegos, mi profesor, y vaya el asunto. Mira, y yo lo he dibujado así, para que te percates cómo es. Fíjate qué significan estas líneas rojitas. ¿Por qué le he marcado así? ¿Por qué crees que estas marcas rojas de esas líneas? ¿Qué significan esas líneas? Un suelo montañoso. Percártate las principales ciudades griegas donde se generó la filosofía. Mileto, la patria de Tales de Mileto. Anaximenes, Anaximandro. Filosofo que vamos a ver. Éfeso, la patria de Heráclito de Éfeso, quien hablaba de que el mundo se parece al fuego. Más arriba, Clasómenes. Es la tierra de Anaxágoras, un señor que hablaba de que el mundo está compuesto de una infinita cantidad de elementos. Al frente de Mileto, Samos. Samos, quizá por ahí el nombre no te suena mucho, pero Samos, hijo, es el país de Pitágoras de Samos, famoso matemático y filósofo. Que, por cierto, Pitágoras no se quedó en Samos. Pitágoras viajó a la ciudad italiana de Crotona, donde funda su famosa escuela. Al frente, Clasómenes, Abdera, la patria de Demócrito de Abdera, el primer teórico o el más importante teórico antiguo acerca de los átomos. Y se ha escuchado eso, ¿no? Los átomos. Y, por cierto, Abdera también es la patria de un intelectual muy famoso que también lo vamos a ver, Protágoras de Abdera. Esta gira, la tierra de Aristóteles. Y esta región del norte, esta gira, toda esta parte es Macedonia, Imperio Macedónico, ¿te acuerdas? Alejandro Magno, claro que sí. Más abajo, Atenas, la patria de Sócrates, la patria de Platón, una ciudad muy importante. Un poquito más a la derecha, Sinope, es la patria de Tiógenes de Sinope. A orillas del Mar Negro, como casi todas las ciudades, como tú lo ves, están a las orillas del mar. Lo que implica, entonces, una gran comunicación marítima. Los griegos eran buenos navegantes, chicos. Sitio. Es la patria de Zenón de Sitio. Un señor que vamos a hablar muchísimo, un panteísta, aquel que creía en el destino. Un poquito más allá, Elea, la tierra de Parménides de Elea y de Zenón de Elea. Personas que fundan la lógica y que afirman que el movimiento es imposible. Agrigento. Quizá el nombre es más raro, ¿no? Agrigento. Pero quizás para ti es algo conocido, los famosos cuatro elementos. El agua, el aire, la tierra y el fuego. ¿No es cierto? Claro. ¿Quién postuló eso? Un señor llamado Empédocles de Agrigento y vivía en esa ciudad. Ahora, si tú te das cuenta, y lo repito, lo que comenté hace un ratito, los griegos prácticamente vivían en las orillas, ¿no es cierto? En las costas, cerca de la playita, si quieres así, en términos bien coloquiales. Lo que implica entonces que los griegos tenían un gran intercambio a través del mar y estaban muy cerca de imperios como los fenicios. Entonces, es obvio que han tenido una comunicación entre ellos. De ahí lo importante. Además, mientras que Egipto, profesor, porque tú lo sabes, es en general, yo sé que hay una excepción, pero en general es pampa, es plano, es llanura, esto es puro cerro, pura montaña, resultando muy, muy difícil la comunicación terrestre. Y por ese motivo, los griegos, salvo en momentos muy puntuales, por ejemplo, las invasiones macedónicas, en general, la sociedad griega jamás constituyó un solo país, un solo estado. Grecia, en realidad, fue un conjunto de pequeñas ciudades independientes entre sí, con autonomía, repito, con independencia. Y por ese motivo, los griegos, imagínate un suelo, tú estás metido ahí en medio de cerros, 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 montañas. Estamos hablando de hace más de 2.500 años, pues, joven. Entonces, si ahora, Domás, es muy difícil viajar de una ciudad a otra, si la ciudad está alrededor de montañas, imagínate, pues, hace más de 2.500 años, ¿no? Entonces, por eso es que los griegos tenían autonomía y estaban encerrados en montañas. Y por esa razón, por ejemplo, la polis de Atenas, al tener cierta autonomía, los ciudadanos, la gente que vivía ahí, pues, gozaban de cierta empatía, cierto cariño, cierto arraigo por su patria. Los griegos eran bastante patriotas, bastante identificados con su ciudad. Era muy difícil que salgan así domás. Si salían, era para una gozón de comercio. Si había un dinero, podían conocer. Pero paraban prácticamente desarrollando su vida dentro de la polis, dentro de la ciudad. Por eso es que los griegos eran muy interesados en la vida pública, en la vida política. Aristóteles sostenía que el hombre es animal político. El hombre es hombre de ser Aristóteles dentro de la polis. Fuera de la polis es una bestia o es un dios. Sócrates, muy famoso, que se escuchó de él. Sócrates, en sus 70 años de vida, solamente salió de Atenas una vez. Una vez, y la única vez que salió fue para defender a Atenas del ataque de los persas. Ellos hablaban mucho de respeto a la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué hablaban mucho de respeto a la ley? Porque como paraban juntos, tenían esa vida en común, les gustaba mucho vivir y trabajar colectivamente, entonces como que aparece entre los esclavistas la idea de igualdad, de igualdad. Por esa razón, en Grecia, era muy difícil que se instauren las teocracias. Prácticamente, la teocracia era un régimen poco o nada conocido por los griegos. ¿Sabes qué es teocracia? Teocracia es cuando el rey se cree Dios. Aquí, el faraón, ¿se creía Dios o no? Los incas, el inca, ¿no se creía Dios? Ya. Entonces, esos estados, egipcio, ¿no? Inca, eran estados teocráticos. Entonces, aquí no había teocracias. No habían reyes que se creen dioses. No, no, no. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Por obvias razones, pues, hijo. Porque como paraban juntos, entonces ellos se conocían tanto que se veía inclusive crecer. ¿Me hago entender o no? Si tú paras junto con un grupo de personas y estás ahí, los conoces de chiquitos, ¿cómo vas a creer que esa persona fue traída por el sol, por la lluvia? No, pues, es un disparate, ¿no es cierto o no? Entonces, imagínate, pues, una persona de Éfeso, ¿no? Queridos ciudadanos efesios, yo soy hijo del sol. ¿Tú crees que la gente iba a creer ese cuento? La gente enoja, se mataban de risa, ¿qué tienes? Soy loquito como hijo del sol. Yo te conozco de chico como hijo del sol. Entonces, no había esa idea. ¿Habían reyes en Grecia o no? Claro. ¿Habían tiranos en Grecia o no? Evidentemente. ¿Habían dictadores en Grecia? Seguro. Pero, hasta el rey más tirano y malévolo que puede haber, era visto como un señor de carne y hueso, como un señor que camina por la calle o que es un panadero carpintero. Y por consiguiente se le podía derrocar. Y por consiguiente se le podía reclamar. En cambio, acá no. Acá el faraón era Dios. Y sería muy difícil cuestionarlo, reclamarlo, ¿no? Y por esa razón los griegos participan en asambleas. ¿Y en la asamblea qué se hace? ¿En una asamblea se mira la cara? No, pues por favor, en una asamblea no se mira la cara. Entonces, ¿qué hace uno en una asamblea? Se debate. Por ese motivo, los ciudadanos griegos participaban en asambleas a debatir. De ahí que ellos estaban acostumbrados desde pequeños a instruirse, a prepararse en esto, en el debate, en la discusión, en el diálogo. Entonces, imagínate, un pequeño, desde chiquito, desde chiquito, adiestrado a debatir, a discutir, a razonar. ¿Cómo va a ser cuando tenga 18 años? Una persona, un chiquito, desde chiquito, que practica un deporte cualquiera, digamos el fútbol ya, pero de chiquito, tiene 8 años o 7 años, y todos los días, todos los días, todos los días, todos los días practica fútbol, hasta los 18 años. ¿Cómo va a ser ese joven cuando tenga 18 años? ¿Va a ser muy bueno en el fútbol o no? Ya, del mismo modo, ¿verdad? Un muchacho desde chiquito, habituado a debatir, habituado a discutir, porque si le preparaba, cuando tenga 18 años, ¿cómo va a ser? ¿O no? Va a ser esto, pensante, va a ser crítico, analítico. Así nomás no le van a convencer las cosas. Y por esa razón, la aparición de las polis griegas posibilitaron esa visión como iguales, el hecho que les guste la vida en común, el interés por la vida política, política, porque todos se preparaban para hacer que la sociedad sea mejor, la elaboración de leyes a través de argumentos, el hecho y el uso o de la aparición de la lógica de un buen argumento y el respeto a la ley. De ahí que la aparición de la polis griegas es importante para que haya surgido, profesor, la filosofía en la antigua Grecia. ¡Gracias!